Bueno, seguimos en el sur de nuestro país que ha estado afectado fuertemente por los incendios forestales. Y en Santa Juana hay una historia muy dramática. Una familia que se vio justamente involucrada por esta emergencia. Y hay un niño que está hospitalizado con parte de su cuerpo quemado, donde están pidiendo ayuda con celeridad. Mauricio Hidalgo tiene los detalles. Hola Mauro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes. Pues claro, justo cuando ya se cumple un mes de esta tragedia, estos incendios forestales que afectaron gravemente a la región del Bío Bío. No solamente a la región del Bío Bío, también a la región de Ñuble y también hacia la Araucanía. Y como tú lo decías, estamos acá en Santa Juana, en esta comuna donde en el sector del Chacay, solamente la región del Bío Bío, hubo más de 200.000 hectáreas afectadas por estos incendios forestales. Cerca de 1.700 casas, 17 personas fallecidas lamentablemente. Y solamente en este sector del Chacay hubo 6 personas que lamentablemente perdieron la vida. Justamente en este lugar en donde nos encontramos en este momento. Y hay una historia bastante dramática, la historia de la familia Roca Peralta, padre, madre y el pequeño Matías. Quien actualmente está internado en el Hospital Regional de Concepción con el 60% de su cuerpo quemado. Y hubo una campaña bastante fuerte, intensa, porque ellos necesitaban dadores de sangre por las constantes cirugías. Tenía que entrar constantemente a pabellón para hacer injerto, para hacer distintas cirugías en sus extremidades. Su familia pudimos conversar con ellos, con algunas tías, algunas primas y nos comentaban los momentos dramáticos que ellos vivieron justamente el pasado 3 de febrero. A eso de las 1 de la tarde cuando intentaban salir con su vehículo desde su casa que está a unos pocos metros del lugar donde estamos en este momento. El fuego venía por todos lados, tuvieron que dejar su vehículo y huyeron, huyeron en dirección hacia los cerros. Una decisión que tomaron en ese momento, estaban completamente descontrolados, venían en fuego por todos lados. Caminaron cerca de 5 kilómetros, 5 kilómetros lograron escapar del fuego hasta que encontraron una zanja. Lamentablemente, Lorena, la madre del pequeño Matías, de 11 años, se quedó en el camino, falleció en el lugar, falleció calcinada y se salvó su padre y también el pequeño Matías. El padre también estuvo hospitalizado, estuvo varias semanas en el Hospital Regional de Concepción. Fue dado de alta, también tiene quemaduras importantes en su cuerpo, pero también la situación de Matías es bastante complicada, sigue internado. Yo les comentaba, en el Hospital Regional de Concepción, él es una persona de 11 años, se desconoce cuánto tiempo más puede estar en ese centro asistencial. Está siendo constantemente evaluado y también, obviamente, con todos los requerimientos médicos de que tiene el 60% de su cuerpo quemado. Pasemos a escuchar lo que nos comentaban algunos familiares respecto a la situación de esta familia. Su injerto le ha salido favorablemente, gracias a Dios. Lo han podido levantar, lo han sacado a dar vuelta en sillas de ruedas, da pasito, da poquitito, pero gracias a Dios vamos saliendo adelante con Matías. Bueno, nos dice que se está comiendo toda la comida para ser fuerte, para poder salir luego adelante, poder salir luego del hospital porque quiere estar con su hermanito, reunirse luego con su hermanito y con su papá. Claro, Mauricio, son parte de las consecuencias, ¿no? De estos terribles incendios. Siempre hay mucha cobertura mediática cuando está la emergencia ahí en vivo, pero hay después historias que se olvidan. Por eso que es muy bueno que finalmente podamos relevar estos mismos tipos de casos. Quería ver si nos podías aclarar un poco qué es lo que está solicitando la familia, qué es lo que necesita de urgencia para poder ayudar a este mismo niño. Claro, Pablo, lo que pasa es que la familia estaba solicitando donadores de sangre. Se hizo una campaña, pudimos conversar con ellos. Nos decían que rápidamente ya hay más de 200 personas que acudieron a los distintos bancos de sangre. No solamente acá en la región del Bío Bío, en Concepción, en el Hospital Regional, sino que también en todo el país. Pero básicamente lo que ellos están solicitando ahora es que recibir ayuda de la misma emergencia. Ellos perdieron prácticamente todo, su casa completamente destruida. Nos comentaban también de que desde el municipio no se han acercado. Ellos están exigiendo también que exista una mayor extensión del camino. Son sectores rurales, caminos forestales también. Ellos dicen que ni siquiera los carros bombas pudieron ingresar ese día de la emergencia. Por lo mismo están solicitando que vayan hasta ahora. Claro, la emergencia ya pasó, pero viene todo lo que estamos viendo en este momento. La reconstrucción. Ellos incluso dicen que no le han llegado agua. Estos estanques de agua tampoco tienen en este momento. Están solicitando ayuda. Están solicitando también que puedan retirar algún tipo de escombros que quedaron en ese lugar. Y la emergencia también es que se puedan ampliar los caminos de ingreso. Obviamente porque ellos no pudieron salir en su vehículo. Tampoco pudieron ingresar estos carros de bomba, carros de emergencia. Ni siquiera las ambulancias. Ellos tuvieron que escapar. Yo les comentaba hacia los cerros. Tuvieron que caminar durante unos 5 kilómetros aproximadamente. Hasta que el padre, el pequeño Matías, envió la ubicación a sus familiares. Y fueron ellos quienes los tuvieron que socorrer. Lamentablemente en esa emergencia falleció la madre de Matías, Lorena, de 43 años. Y se salvaron con vida Matías y su padre Osvaldo, también de 48 años. También pudimos conversar con otros familiares quienes nos comentaban entonces lo que ellos están solicitando en este momento. El camino es muy angosto y está lleno de árboles. Entonces esto se hizo como un arco. Y ellos no pudieron salir hacia afuera. El tema es que lo que más se pide es que saquen esos árboles del camino, enlanchar el camino. Porque en cualquier momento puede pasar otra cosa y acá murieron 6 personas. No murió una sola. Igual mi hermano dice que tampoco le han venido a ayudar de la municipalidad. Tampoco ha tenido ayuda. Sus teléfonos se le quemaron. La compañía no le responde. A él no le han venido a dejar nada de la municipalidad, ni estanque, ni carretilla para hacer una mis pies aquí. Nada, nada. Mauricio, ahora, ¿en qué condiciones está viviendo esta misma familia? Tú decías ahí que no le han dado agua, que ha sido muy complicado para poder acceder al lugar. ¿En dónde están viviendo ellos, efectivamente, y a dónde también están recogiendo todo tipo de ayudas? Ellos, en este momento, bueno, estamos hablando del padre de Matías. Estaban viviendo en San Pedro de la Paz con unos familiares. La casa la están reconstruyendo. Hubo un particular, una persona anónima, que conoció también la historia de Matías y les regaló, les entregó una casa prefabricada. Y están otros familiares, en este momento, la están reconstruyendo. El padre de Matías está constantemente con él, lo está visitando, lo está entregando, bueno, todo el apoyo, obviamente, la contención y los cuidados en el Hospital Regional de Concepción. Además, él tiene otros 12 hermanos, uno de 20 años y otro de 16 años. Ellos también están en ese momento con su familia. Este es el sector del Chacay, acá en la ruta que une entre Santa Juana y Nacimiento. Es el sector más afectado, donde hubo, yo les decía, seis personas que fallecieron en este lugar y están también recibiendo constantemente ayuda de personas que vienen anónimamente. Yo les comentaba, le entregan agua, le entregan alimento y también le están entregando algún tipo de ropa. Y no solamente a esta familia, a la familia de Matías, la familia Roca, sino que también a otras familias que están en este lugar que están exigiendo, también están pidiendo más ayuda. Yo les decía principalmente estos estanques de agua y ellos dicen que hay un problema, que los estanques de agua que les entregan son estanques de agua plástico y que ese día de la emergencia se comprenderá con el fuego. Las altas temperaturas prácticamente no sirvieron de nada, se derritieron, se perdió todo el agua. Y por lo mismo también ellos están pidiendo estos estanques que sean de otro material, de concreto, por ejemplo, para poder que sean efectivos a la hora de una emergencia. Y obviamente que se construya más cortafuegos. Estamos hablando de una comuna que tiene muchas plantaciones forestales y por lo mismo también que se cumpla la normativa de las plantaciones que tienen que estar alejadas de los caminos, alejadas también de las viviendas, lo que están solicitando las personas afectadas acá en la comuna de Santa Juana. Pudimos también conversar con el Ceremi de Gobierno respecto a qué es lo que viene ahora en cuanto a la ayuda que se está entregando, que se ha ido entregando después de la emergencia. Ya cuando pasó todo esto han llegado muchos kits de emergencia, no solamente en Santa Juana, en Nacimiento, también por ejemplo en sectores de Tomé, en otras comunas acá en la región del Bío Bío, que se vieron afectadas. Pasemos a revisar lo que nos comentaban entonces las autoridades respecto a cómo se está trabajando y qué es lo más urgente que se está entregando en este momento. Los incendios todavía continúan en algunos lugares, seguimos pendientes de aquello, la temporada de incendios tampoco ha terminado y por lo tanto seguimos atentos a lo que sea el desarrollo de los incendios, pero ya iniciando fuertemente el apoyo temprano con la reconstrucción o la construcción de viviendas temporales dignas lo más rápidamente que podamos, antes de la entrada de invierno, como ha sido la meta que el presidente Gabriel Boric nos ha fijado, también los bonos de emergencia y otras ayudas. Y en paralelo ya se está iniciando la organización de lo que será la construcción de viviendas definitivas. Mauricio, claro, mira, nos llega aquí más información diciendo de que el tema de los dadores de sangre por lo menos ya estaría cubierto en el caso de Matías. Sabemos obviamente esta triste historia que tú nos has comentado de que la madre falleció intentando evacuar. El padre también estuvo hospitalizado en el Hospital Regional de Concepción, por lo tanto el tema también de los costos que tienen que cubrir. Ahora esta familia que además ha quedado sin vivienda, me imagino que son muchos. Y a través de redes sociales también la familia ha publicado que las personas que quieran ayudar se pueden acercar a calle Enrique Molina 45 en Concepción, que entiendo que era donde estaba la casa para poder dar, entregar esta sangre, pero que también está recabando ahí las informaciones y las ayudas en torno a este mismo niño. Sí, así es. Está esa dirección a la que tú estabas dando. También a través de las mismas redes sociales la familia está logrando que les llegue distinto tipo de ayuda. Ya lo decíamos, ¿cierto? Ellos perdieron su casa. Habían llegado hace seis meses a este lugar a vivir acá y lamentablemente ocurrió, bueno, esta emergencia, este desastre natural, este incendio forestal y ellos también están recibiendo todo tipo de ayuda. Están los mismos familiares levantando la casa por un tema de cobertura. No pudimos hacer este vivo desde ese lugar, pero sí estábamos viendo imágenes que grabamos durante la mañana y ustedes también ahí lo estaban viendo, cómo está la familia. Básicamente la madre de Osvaldo, que es el padre del pequeño Matías. Estaban también todas las tías de Matías ahí con sus tíos, se estaban levantando ya esta vivienda. Ellos perdieron prácticamente todo, incluso su vehículo. Lo escuchamos ahí mismo en las declaraciones, sus teléfonos móviles, las compañías no se los quieren entregar, perdieron prácticamente todo. La verdad es que fue una situación bastante dramática, una historia dramática. Falleció la madre de esta familia, una mujer de 43 años, quien no pudo seguir avanzando. Ellos tuvieron que caminar prácticamente unos cinco a seis kilómetros desde el lugar en donde ellos se refugiaron, que fue una zanja, se demora desde la casa aproximadamente unos 15 minutos en vehículo. Así que una situación bastante dramática. Tuvo un desenlace fatal, lamentablemente, con la muerte de la madre de Matías. Pero afortunadamente ellos lograron arrancar del fuego, se refugiaron en una zanja y ahora está Matías ahí con muchas ganas, con mucha energía, nos decía su tía, de salir, de tener el alta, de volver a jugar. Un jugador de las inferiores, de Guachipato, le gustaba mucho el fútbol. Así que él tiene todas las energías de salir adelante. Afortunadamente esta campaña fue positiva, se lograron los dadores de sangre y ahora está entonces esperando el alta para poder volver con su padre y con sus hermanos. Bien Mauricio, queremos ver a Matías ahí sonreír como aparecía en esas mismas fotografías. Un gran abrazo, ojalá esta noticia también ayude a la gente que pueda seguir aportando a esta misma familia. Que estén muy bien. Un abrazo.